¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Top 7 mejores llamadas telefónicas criollas de Damián y el Toyo. Número 7 ¿No se encuentra? ¿De parte? ¿Con quién tengo el gusto? Su esposo. Ah, ¿usted es su esposo? Usted debe ser el padre de Katy. Sí. Ah, ¿cómo podríamos hacer? Yo quería juntarme con su familia para ver lo de nuestros hijos, ¿no? Sí, habla, por favor. Lo que pasa es que yo soy el papá de Paul, ¿no? ¿Paul? Sí, el enamorado de Katy, pues, ¿no? ¿Así? Para empezar, su hija ya le contó. A mí no me ha contado absolutamente nada, señor. Uy, a ver un momentito. Cholita. Dime, dime mi rey. Parece que todavía, este, la niña no ha hablado con los padres, pues. Pero... A ver, tú que eres un poco más delicada para soltarle la noticia, mejor habla tú. A ver, pásame con ese, a ver. A ver, aló. Sí, dígame. ¿Cómo está? Mire, estamos acá consternadísimas. ¿Sí? Eh, mi hijo, este, ha tenido un encontrón, pues, con su hija. Ya. Oiga, déjese de broma, señor. ¿Perdón? ¿Usted cree que soy tonto? Recontra, señor. Oiga, vaya a asustar la c*** de tu madre, ¿ya? ¿Por qué me dice eso? ¿Aló? Caticita, escúchame, mi teléfono está medio malogrado. Parece que ya se enteraron de toda la truculencia. Ya saben que estamos así en Cusí Cusá y que tú estás en bolero. A la primera. Caticita, yo te recomiendo que resuelvan lo de la relación. ¿Qué relación? La relación. La relación, el amor que nos llevamos. Marital. Algo común de mi. Yo soy hombre, ¿qué te pasa? Ah, meto a la m***. Aló, ¿quién habla? ¿Y ahora quién contestó? Por favor, señor, a ver, retire su pájaro carpintero. ¿Quién ch*** de eso yo y con tu madre? ¿Qué tal pajarraco? ¡Qué buena! Número 6. Hola, ¿dónde está mi mariachi? Hola. Buenos días, por favor, con el señor Miguel Mendoza. Se equivocó, señor. Señor, aló. Sí. Disculpe, lo que pasa es que estamos llamando a este número porque tiene cuentas pendientes de teléfono. Ah, no, este es el teléfono del señor Delfín. Sí, correcto, el señor Delfín. Ah, con razón, se me había trape apelado. Sí, correcto, el señor Delfín. Sí. Este, ¿cómo podemos hacer con las facturas pendientes, señor? Porque si no, hoy día le vamos a hacer el corte respectivo. ¿Cuál es el número que está? ¿Cómo? Tengo dos teléfonos. Dos, cuatro, siete, seis, uno, veintisiete. Dos, cuatro, seis, uno, no, no es mi teléfono. Dos, cuatro, siete, seis, uno, veintisiete. No, señor. Estoy equivocado usted. Señor, pero ese es el teléfono que la computadora nos ha registrado para llamarlo, para decirle que le vamos a... El tono usted está hablando como si fuera un delincuente. Yo, señor, yo soy un... Tengo mi secretario y yo viene recién a las siete y media. Sí, señor, pero lo que pasa es que tiene cuatro facturas pendientes, entonces... Y ni siquiera, no sé, me extraña que no le hayan cortado el teléfono. Entonces, usted debe estar robando línea. Entonces, ¿cómo lo debo tratar a usted, señor? Oye, usted va a irse a la mierda ya. Número cinco. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Primero pregunta, saluda primero, oye. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Buenos días. ¿Quién habla, pues? ¿Con quién quiere hablar? A ver, a ver, aguanta. ¿Quién habla? ¿Con quién desea hablar usted? Yo estoy hablando contigo, pues, ya hay otra persona ahí en la línea. ¿Quién se ha metido en la línea? Yo estoy llamando a Natalie. ¿Ahí? Natalie. ¿Aló? Natalie, ¿qué? Acá, acá no vive ninguna Natalie, señor. ¿Cómo Natalie Piminedo? Sí, es mi prima, señor. ¿Piminedo? Sí, pues. No, 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 señor. ¿Cómo tan temprano está molestando usted, señor? Un poco más de respeto. No, ¿usted qué hace contestándole a la casa de mi prima, señor? No, 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 yo estoy contestando en mi casa, señor. ¡Váyanse a la c...! Número cuatro. Hola. 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 ¿Cómo estás, amiguito? Buenas, se encuentra, por favor. Se encuentra, por favor, Gisela. ¿Lo parté? Parece que se ha cruzado el teléfono. ¿De parte de su novio, su pareja, su chancay? ¿Sí? No. ¿Tú quién eres? Soy su hija. Ah, pero hace un momentito eras hombre, o te cambiaste sexo tan rápido. ¡Sí! Dime, ¿a qué hora la encuentro? Se confundió. ¿Aló? ¿Aló, con Gisela, por favor? ¿De parte? Sí, una amiga del colegio. Mi mamá ha salido. Ah, pero es tu mamá. Sí. ¿Cómo estás, hijita? Soy yo nuevamente, entonces yo voy a ser tu padrastro. ¿Qué? ¿Perdón? Yo voy a ser tu father, tu segundo father. ¿Quién es? Yo soy la pareja de tu mami, pues, el hombre que le hace la truculencia. Disculpe, ¿está borracho el cosa? ¿Por qué borracho? ¿Por qué dices eso? Mi mamá tiene pareja. ¿Y qué cosa? ¿No puede tener dos? ¿Esta es tu cosa? Ya, pues, pásame con tu mamá. Tú vas a tener dos papás, vas a tener doble regalo en Navidad, doble regalo en tu santo. Yo ya tengo un papá, y con eso me conformo. Si ustedes hablaban en colegio, ya no es un problema, ¿entiendes? Uy, porque eres tan majadera. Tú no vas a ser mi hija así, ¿ah? Ajá. ¿Disculpe? ¿Usted está loco? Tú así, así no te voy a tener de hijastra, niña. Se confunde, ¿ya? Bueno, te digo, te voy a tener limpiando los... Primero le hace la boca antes de hablar. Te voy a tener limpiando los pisos como la cenicienta. Sí, claro. ¿Eso me vas a dar de hermana, papá? Por favor, ¿qué está hablando? Tonterías, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Ya, cállese, que no la quiero poder escuchar, ¿entiendes? Aló, mira, yo voy a seguir llamando, hija. ¿Te estoy diciendo? Sigue llamando, porque jamás la van a dar la... ¿Ya? ¿Sí? Aló, Gisela, ¿cómo estás? Señor. Nuevamente soy yo, ¿cómo hacemos, hijita linda? Señor, señor, cerra, que me moleste, por favor. Ya basta. Yo soy el que le rasura las piernas a tu mami. Sí, señor. Si hablan así, me va a encontrar, por favor, ya basta. ¿A dónde te encuentro? Pues dame la dirección para ir a visitarlas. De una vez. De repente, si mi papá está con tu mamá, yo puedo estar contigo. Señor, ¿quién c***er que soy yo, ah? ¿Perdón? Oye, a ver, aguanta. Amárrame ese perrito. Amárrame ese pequeño. No permita que te falte el respeto, mamá. Mira, hace rato, está que me moleste. Mira, lo hice una vez por todas. No me moleste, ¿entendió su cabeza? A ver, amarra a tu chihuahua. Sigue amarrando, se preocupe. Ya, entonces ya te acostumbraste ya. Yo te voy a llevar un regalito. Te voy a llevar un regalito, una cajita, pero un explosivo adentro. Dígame quién es usted. ¿Por qué no me dice su nombre? ¿Por qué no me dice su apellido? ¿Por qué no me dice? ¿Ah? ¿Lo escucho? Apunta, apunta mi nombre, apunta. Apunta. Apunta bien. Hable. Apunte, cachetada. Te voy a agarrar a un niña mañosa. Dígame quién es. Niña majadera. ¿Por qué no me dice? ¿Qué cosa quiere que te diga? Tu nombre, paixería, mamá. A ver quién es. Ya, dile así. Que somos Damián... Y el Toyo. ...de Radio Planeta. Y estás en una broma. Es una broma. Que precisamente tu mamá nos ha mandado. Mira qué feliz que estoy. Mira, es que tu mamá... Tu mamá es la que nos ha mandado la broma para que te hagamos. Estoy conmigo y no me ha respuesto eso. ¿Algo que decir? Sí, que nunca me molesten. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Empezaron los hijos a mandar la broma y las mamás también a mandar su broma. Entonces los papás y los abuelos también manden su broma. Número 3 ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Carolina? ¿Con quién hablas? Quiero hablar con Carolina, por favor. ¿De parte? Sí, de su esposo, dígale. ¿Qué? ¿Qué esposo? La verdad no soy su esposo, soy su pareja, pero pronto ya vamos a... ¿Quién habla? Rodolfo. ¿Rodolfo? El reno, sí, por los cuernos. ¿A qué hora la puede encontrar a Carolina? ¿Quién habla? ¿No me conoces con su nombre o su apellido? Sí, como le dije, ¿no? Rodolfo el reno. ¿Aló? ¿Aló? Digo, ¿quién habla? Bueno, ya le he dicho tres veces. Rodolfo, quiero hablar con Carolina. ¿Usted está loco o qué le pasa? ¿Qué Carolina está buscando usted? Perdón, señora, ¿usted me está faltando el respeto? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? Pues por... ¿Por qué me dice eso, señora? Yo estoy yendo para allá, para Girón Comercio, señora. Para eso, padre, acá estoy con mi padre y mi padre no puede creer esta falaza. ¡Pero esto es la mierda! ¡Lo mejor allá veis el libro, cabrón! Número 2 ¿Ah? ¿Aló? Sí. ¿Aló con la señora Consuelo? No está, ha salido. A ver, un momentito. Jefe, sí, dígame. ¿La señora Consuelo ha salido? ¿Con quién ha salido? ¿Con suelo o con piso? No, ha salido la señora. ¿Aló? ¿Aló? Sí, pásame con la señora Consuelo, por favor. Ha salido. ¿A qué hora la encuentro? Buenas tardes, cinco o seis de la tarde. ¿Usted quién es, perdón? Su sobrino. Ya, dígale que lo llamó su mariachi. ¿Sí? Ya. Que hoy día saco mi trompeta para tocarle la cucaracha. Ya, ya sabes, aquí me voy a tocar la cucaracha. ¿Qué? Hola, Consuelito. Sí. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Quién habla? Te saluda Spidey González, el que entra cuando tu esposo sale. ¿Sabes qué? Llamar a tu mamá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, tía Mercedes? ¿Qué deseas? Tía, hola. Escúchame. Me dijo mi tía Goyita que le han llegado unos productos para ver si tú los quieres comprar. Estafador de porquería. Yo no necesito nada, ninguna c... Esta es la p... Tu madre. Número uno. ¿Aló? Por favor, con Javián. ¿De parte? De su pareja, dígale. ¿Quién habla? Eh, Jody. Ya, ¿qué deseas? Quiero hablar con Fabián. No se encuentra. ¿A qué la regresa? Ay, ¿quién es esa intrusa, se intrusa? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Oye, cachuda, pásame con él. Cállate, pues. ¿Qué estás hablando, oye? Debe ser más open. Open qué, open qué, ****? Open eyes. ¿Qué? Open eyes. Ay, open English. Éxito. Aprende inglés, ****. Aprende inglés y luego habla. Esta es la peluchona, la que no se rasura. Vale, güey. Deja de ****. ¿Vuelves a llamar? Oye, peluda. Sigotona, sigotona. Mostachona, barbuda. Parece que está con la... Esta debe ser la hermana hombre. Claro, esta debe tener pipilín. De repente, pues. Pásame con tu hermano, el popular pez confundido. Ay, ¿por qué? Porque se cree bonito, pero es tremenda cabrilla. ¡Sau! Chimo el trufla. Samar, me estás haciendo renegada. Mira, mira, a mí no me vengas con vainas, oye, porque voy a tu casa y te agarro y te macho una tertulia. Ya, pues, ven, 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 ven. Ya estoy, ya, estoy yendo para allá, ¿eh? Ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya. No te pelees porque vamos a ser familia, finalmente. Es verdad. Mare, ¿cómo joder, güey? ¿A qué hora llegas, Fabián? ¿A qué ch*** te importa? Lo llamamos más tarde, mejor, porque tú eres un intransigente, una verdulera. Han dicho que a ti te dicen la verdulera loca. Mamá calado. Porque paras regalando la papa. Ay, mi ch***. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. Mueve la campanita, suscríbete en la página de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte. ¡Ay, ya! Si yo digo tío pío, tú dices. Chupa pinga, chupa pinga. Si yo digo tío pío, tú dices. Chupa pinga, chupa pinga. Si yo digo tío pío, tú dices. Chupa pinga. Chupa pinga. Chupa pinga.